¿Qué piensa hacer este fin de semana largo? En Pérez Celedón hay muchas opciones para ustedes, desde senderismo hasta turismo rural comunitario, restaurantes, hoteles, trucheros y más. Por eso y apoyando a los emprendimientos del Cantón, es que la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, con apoyo a la Oficina de Promoción Turística, es que está llevando a cabo la campaña Quédese en Pérez. La idea es que las familias disfruten de todo lo que hay en el Cantón, por ejemplo, desde el sábado 11 y hasta el lunes 13 de septiembre, por el feriado. Esta campaña lo que pretende es que los habitantes, los ciudadanos de este cantón, pues conozcan más la oferta turística que tenemos, con muchos atractivos y lugares, fincas recreativas, restaurantes, gastronomía, etc. Y se queden este fin de semana largo, lo que es ahorita en septiembre, que tenemos un fin de semana largo de tres días, que se pasó para un lunes, y a finales de noviembre, que tenemos otro fin de semana largo, y se queden con nosotros visitando y conociendo nuestra oferta turística. Y una vez fortaleciendo la economía local, esa es la intención que tenemos con esta campaña. Aquí hay mucho que disfrutar y más cerca. Que la gente ahora se ha tirado a conocer lugares cercanos, a visitar lugares en sus burbujas familiares, lugares de senderismo, restaurantes, trucheros, fincas recreativas, con un montón de actividades que son muy enfocadas en la parte familiar. Entonces esto ha fortalecido, yo pienso que ha puesto en fortaleza a las empresas que están en la parte turística, y nos da una nueva oferta turística en el cantón. De esta manera, buscan que los recursos se queden en el cantón, y así se ayude en la economía. Que los turistas locales se queden estos fines de semana, consuman aquí, que dejen su dinero aquí, que aprovechen y conozcan nuestra oferta turística, y fortalecemos varias cosas, la parte cultural, la parte de identidad, la parte económica. Y entonces, la única intención es que estos fines de semana largo sean aprovechados por los mismos pobladores de Pérez de León, que conozcan su cantón, y que fortalezcan al pequeño y mediano comerciante, al emprendedor, que están pulseándola en esta época de crisis, ¿verdad?, del COVID, y nos ayudamos mutuamente. Entonces, ahora en septiembre y en noviembre, pues, a disfrutar de los atractivos y los lugares que tenemos en Pérez de León. Esa es la única intención de esta campaña. El único objetivo de esta campaña es que el turista local se quede en Pérez de León los fines de semana largos, sábado, domingo y lunes feriado, es decir, los días 11, 12 y 13 de septiembre, y posteriormente el fin de semana 27, 28 y 29 de septiembre, y de esta forma la economía local se beneficie.